Presentando... En este momento... Pero me hacía falta... Escuchar de nuevo... Aunque sea un instante... Tu respiración... Disculpas de que estoy violando... Nuestro juramento... Sé que estás con alguien... Que no es el momento... Pero hay algo urgente... Que decirte... Me estoy muriendo... Muriendo por verte... Agonizando... Muy lento y muy fuerte... Vida... Devuélveme mis fantasías... Mis ganas de vivir la vida... Devuélveme el aire... Y... Cariño mío... Sin ti yo me siento vacío... Las tardes son un laberinto... Y las noches me saben... A puro dolor... ¡Viva! Disculpas de que estoy violando... Nuestro juramento... Sé que estás con alguien... Que no es el momento... Pero hay algo urgente... Que decírtelo... Ay... Me estoy muriendo... Muriendo por verte... Agonizando... Muy lento y muy fuerte... Vida... Devuélveme mis fantasías... Mis ganas de vivir la vida... Devuélveme el aire... Y... Cariño mío... Sin ti yo me siento vacío... Las tardes son un laberinto... Y las noches me saben... A puro dolor... A puro dolor... A puro dolor... Muy buenos días... Son las 8 de la mañana... Con 17 minutos... La fuerza que le da Alan... En su equipo... Hoy equipo completo... Se nota la potencia... Le han abandonado... Ustedes dos... Dos fines de semana... Bueno... Está bien... Pero... Así que ya está el equipo de Alan Cayete... También con nosotros aquí... Así el grupo... Que todos los domingos... Nos da alegría... Y el equipo de Pulso... Con mucha información... ¿Qué tal Blanca? ¿Cómo estás? Buen día... Muy buenos días... Me imagino que se prepara... Ya para el 14 de febrero... Bueno... Pero más allá de eso... Tenemos muchísima información... Carlos... Día de Furia... Fue el sábado... Hacia la zona de Pedro Juan Caballero... Esperemos que lo tenga relación... Con todos los operativos... Que se realizaron... En los últimos días... Bueno... ¿Qué tal Violeta? ¿Cómo estás? Buen día... Buen domingo para todos... Vamos a hablar de los Oscar... De muchísimas cosas... Así que quédense... Porque va a estar muy lindo... Que transmite el Sistema Nacional... De Televisión... Conducción de Marilé Unge... Y también de Jorge Ratti... En segunitos... También le vamos a comentar... Sobre esto... ¿Qué tal Julio? Hola Carlos... ¿Cómo estamos? Ganó el bicampeón... Decía Blanca... Día de Furia... Noche de Furia... Ayer en el Defensor del Chaco... En Sajonia... Porque Solamérica... Reclamó una posición adelantada... De Jorge Arias... Polémica de por medio... Pero ganó el bicampeón... Por la mínima diferencia... En el Defensor del Chaco... Hoy le toca Cerro Porteño... En la nueva olla... Tenemos la imagen Julio... Para ver... Si tocó... El arquero... O Roque... Podemos hacer una pausa... Independientemente... A que haya tocado... O no el arquero... Si Roque tocó primero... A ella automáticamente... Está posicionada adelantada... Ahora sí Roque... No tocó... La gente dice que no tocó Roque... Supongamos que Roque no haya tocado... El arquero tocó... Ahí sí está habilitado... Está habilitado... Y tenemos esa imagen... Vamos a ver... Vamos a analizar esa imagen... Tiene Julio Caballero... La imagen... Que va a ustedes comentarle... Si fue gol... O no fue gol... Verá... Al menos... Nos hay... Muy bien... Así que preparado... La promesa de Julio... Que vaya a trabajar... A ver si tiene esa imagen... ¿Qué tal la Lacey? ¿Cómo estás? Buen día... Hola Carlos compañeros... ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les saludo cordial a ustedes... Y a los televidentes... Jornada atípica... En el sentido de que estuvo muy tranquila... La noche y madrugada... Sin embargo... Esta lluvia... Y la pista mojada... Y además de todo eso... La imprudencia... Permitieron varios accidentes de tránsito... Y hubo mucho corte de luz... Mucho corte de luz... Sí... Estamos recibiendo... Descargas eléctricas... Y los de rutina... ¿Verdad? Aquellos que se producen... No más allá luego... Pero vos sabés que estaba recibiendo... Uno de los primeros mensajes... Que decía... Desde la 17.30 de ayer... Aquí no tenemos luz... En la zona de limpio... Piquetecueste... Piquetecueste... O sea que... 17.30 es muchísimo tiempo... Es mucho tiempo... Aquí hubo descargas eléctricas... Muy fuertes... En algunos lugares... De hecho... Hasta casi recién... Había muchas descargas... También... Ahora se normalizó... Un poquitito el clima... Bueno... Hablando un poquito del tema de descargas... Vamos a ver... Vamos a comentar... ¿Cómo se va a presentar la jornada de hoy? Ya está Liz Llampey con nosotros también... Para comentarnos eso... ¿Qué tal Liz? Buen día... ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día... Podemos decir que hoy es un domingo romántico... Porque está todo nubladito... Está lluvioso... Pista mojada... Ya lo decíamos... Tenemos 23 grados de temperatura actual... Y vamos a ver... ¿Cómo se va a comportar el tiempo el día de hoy? Aquellas personas que hicieron planes... Bueno... Les comento que el día de hoy... Inclusive hay alerta meteorológica... Así que vamos a estar hablando... Una humedad bastante alta... 95% de humedad del cielo completamente cubierto... Tenemos la misma sensación térmica que es de 23... Y vientos noreste a 13 kilómetros por hora... Para la mañana vamos a tener entre 24 y 31 grados... Calio, caluroso, cielo mayormente nublado... Precipitaciones dispersas que se van a mantener durante todo el día... Por la tarde entre 31 y 34 grados... Y por la noche entre 28 y 30 grados... Es decir, hoy vamos a tener una máxima de 34 grados... Señora, señora... A ver... Para mañana lunes... Sí, también pronostica... Precipitaciones dispersas... Con ocasionales tormentas eléctricas... Una mínima de 26... Una máxima de 37 grados... Mucho calor y mucha humedad... Para mañana lunes... Para el martes 12 de febrero... Vamos a tener una mínima de 21 grados... Y una máxima de 26 grados... Ya va a estar bajando un poquitito la temperatura... Extremadamente caluroso... Igual dice... Pero van a haber precipitaciones... Con tormentas eléctricas también para el día martes... Y así mismo para el día domingo... Una mínima de 20 grados... Y una máxima de 28 grados... Es decir, se va a mantener este clima inestable... Para los próximos días... Y ahí estamos viendo... Asunción... Gran Asunción... Está completamente nubladito... A cuidarse... Porque la pista está mojada... Amaneció así... El día de hoy domingo... Bueno, arrancamos entonces con información... Son las 8 de la mañana... Con 22 minutos... 23 grados... La temperatura nublado... Como dice Liz... Así que... A prepararse para esta jornada... Y así como... Decía Blanca... Ya al arrancar nada más... Una... Un sábado que fue bastante terrible... ¿Qué pasó... En San Japuetá... Blanca? Bueno, en San Japuetá... Hubo un triple homicidio... Ahí tenemos las imágenes... Eh... Aparentemente... Se realizaron disparos... Desde un vehículo... Esto ocurría aproximadamente... A las 21 horas... Ya en la línea internacional... Eh... Resultaron víctimas... César Ortiz Zorrilla... Alejandro Núñez... Alessandro Núñez de Moura... Y... Gabriel... Salacho Moura... Brasileño también... Que se domicilian justamente... En la zona de San Japuetá... Los autores... Supuestamente... Se desplazaban... A bordo de una Ford Ranger... Color blanco... Y posteriormente... Ingresaron al lado brasileño... San Japuetá... Es una zona... Eh... Muy cercana... A la ciudad de Pedro Juan Caballero... Y también... Límite... Con... El Brasil... Pero tenemos justamente... El relato que nos hacía... Nuestro compañero... Jorge Rivas... Nuestro corresponsal... En la zona de La Mambaña... Bueno... Aquí nosotros estamos en la zona de Itapopó... Donde... Supuestamente se quemó el tractor... Lastimosamente vinimos y nos caímos en un pozo acá... Eh... Después... Quiero mostrarles... A ustedes... Que... Allá en aquella altura... Al menos donde está la curva... Nos salieron... Salieron... Tres personas... Armadas de ese lugar... Y nosotros tuvimos que correr... Correr la zona... Y dejamos abandonado el lugar... Y ahora... Vamos a quitar el vehículo... Vamos a... Estirar con ayuda de... De uno de los vecinos... Acá de la estancia... Lastimosamente... Ocurrió hasta el che... Y la policía nacional... Nadie llegó hasta acá... Eh... Completamente vinieron a verificar... Pero... Pero nada... Y ahora... Vamos a ir tirando el vehículo... Si no cuando tira... Cuando me había firmado... Cuidado, cuidado... Cuidado... Según las primeras informaciones que tenemos... Es que... Esta persona está... Nacelada por Aguayo... Está... Incribiendo aparentemente... Vías alcohólicas... En el momento dado... Un vehículo... Aparentemente... Ford... Ranger... Ranger... De color blanco... Ha ingresado... Hacia la ciudad del Brasil... Eh... En el momento... Se bajaron dos personas... Y efectuaban varios disparos... De armas de fuego... Eh... Armas largas y armas cortas... Por las víctimas fatales... En el principio... Fueron supuestamente dos personas... Las que bajaron y realizaron los disparos... Esas son las informaciones preliminares... Que estamos teniendo... Conforme a las características que tenemos... Es... Aparentemente... Era el objetivo... Era una persona... Eh... Una de las víctimas... De nombre... Gabriel Saracho Moura... Eh... Brasileño... De 18 años de edad... El mismo recibió... Aproximadamente... 17 impactos... Eh... Eh... De armas... De grueso calibre... Armas largas... El mismo presentó... Una destrucción... De la región posterior... En la cabeza... Con pérdida de masa encefálica... César Ortiz... Zorrilla... Paraguayo... De 38 años de edad... El mismo recibió... También... Eh... Múltiples... Impactos por... Armas de fuego... La mayoría en el tórax... Eh... Fueron armas largas... Calibre 7.62... Y pistola... De 9 milímetros... La causa... La causa de fallecimiento... De fallecimiento del mismo... Fue un... Shot hipovolémico... Producido por disparos... Armas de fuego... De la otra víctima... Se trata de... Alessandro Núñez... De Mora... Brasileño... De 24 años de edad... El mismo recibió... Nueve impactos de bala... A nivel la cabeza... Eh... Cuatro a nivel del cuello... Eh... Uno a nivel la región gluta... Al lado derecho... Y... También recibió... Uno a nivel la pierna... Al lado izquierdo... Bueno... Hasta el momento no se sabe nada de los autores... Y vamos a ver ya con los investigadores... Eh... Si estos pertenecen a algún tipo de facción... Si esto, Carlos... Ya forma parte... Eh... Se trata de la casa de la casa de Minotauro... En San Japuetá... Sobre todo para los que están en este tipo de actividades... Y lo que relataba Jorge Rivas... Que vemos ahí en la imagen de la izquierda... Es lo que le pasó a él... ¿Verdad? Eso no es un relato... De lo que pasó con los malvivientes... Ni con... Gente a quien... Entre ellos se enfrentan... Que siempre se habla que es... En una cuestión de narcos... Eso le pasó a él... Son tres personas... Que aparecen... Y que lo emboscan también... O sea... Lo que uno siente nomás... Es que va a una cobertura... En el caso de Jorge Rivas... Y le aparece esta situación... ¿Verdad? Entonces para muchos... En Pedro Juan Caballero... Y entendemos perfectamente... A los colegas que están allá... A veces es mejor esperar el día siguiente... Esperar que a mí... Y ver qué pasa el día siguiente... No es así como a veces... Escuchamos muchas veces... Hay un asesinato acá en tal parte... ¡Bum! Te va al lugar... Es lo mismo que... Cuando uno quiere entrar a la chacarita... Acá de noche... Te dice... Hay tal cosa... A la madrugada... Bueno... Esperá nomás un ratito... Vamos a ver cómo está... Va a poder entrar en el sector... Bueno... En Pedro Juan Caballero... Está la situación difícil... ¿Por qué? Porque estos últimos allanamientos... Y las situaciones que se están planteando... En Pedro Juan Caballero... Hacen que el enfrentamiento entre narcos sea fuerte... Están matando ya... Se están matando entre ellos... Y estar ahí en el medio... Haciendo una cobertura de este tipo... Es lo que le pasa a Jorge... Y por eso también la solidaridad... Y por eso escuchábamos su relato... Y ver la situación por la que se plantea... Y la sensación en ese momento también... Y anoche era esa con Jorge... ¿Verdad? Porque se sentía total... Uno que no... Uno no va con guardaespaldas... Ni va con policías... ¿Verdad? Sino que va a las coberturas... Pero al encontrarse así... ¿Qué te va a decir el tipo que está armado ahí? Ah, vos sos periodista... Ah, bueno, listo... Perfecto... Seguí nomás... No, hay gente que no te pregunta absolutamente nada en el momento... Se tiene mucho miedo... Porque es una zona... Carlos, te vas un tramo muy largo... Muy oscuro... Vos no tenés prácticamente nada a los costados... Y algo que destacar en estos últimos días... Que estuvimos trabajando con los colegas de la zona de la Mambay... Son unos verdaderos héroes, Carlos... Porque antes ellos no se animaban a hacer ciertos comentarios... Ni a irse siquiera cuando había un allanamiento... Hoy en día también hay un despertar en el periodismo... En la zona de Pedro Juan Caballero... Y así como también sufrió las consecuencias... Nuestro compañero Julio Caballero... De que fue agredido por mostrar esto... Que es la realidad lastimosamente... En el La Mambay... También ya los colegas de allá, Carlos... Son agredidos también... cuando se van a la Mambay. A nosotros también nos abordó una persona que nos grabó y nos decía ustedes tienen órdenes precisas del Sistema Nacional de Televisión de solo mostrar lo malo. No, nos vamos para mostrar la información y además yo cubro el área policial. Y Jorge es una persona muy apasionada por lo que hace y no se merece este tipo de cosas porque él está simplemente haciendo su trabajo. Bueno, pero conciencia ellos no van a tener. O sea, decirle, sean conscientes que son periodistas, imposible. Eso no va a existir. O sea, este es el ambiente en el cual están haciendo las coberturas periodísticas en este momento los colegas en Pedro Juan Caballero. Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos. Ya son las 8 con 38 minutos, 23 grados. La temperatura ya está en línea. El Procurador General de la República, Sergio Coza, novedades con referencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué tal, Procurador? ¿Cómo te va? Buen día. Hola, buen día, Carlos. Un saludo a la audiencia. Bueno, explican un poquito la resolución que saca la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿En qué consiste y qué es lo que pasó, Sergio, por favor? Bueno, recordarán que el año pasado habían solicitado, los denunciantes y la doctora Esperanza Martínez habían solicitado una medida cautelar para que este proceso no se transmita más por ningún medio de comunicación. No sé si es que recuerdan esa noticia. Yo había comunicado, ellos habían solicitado de que ninguna noticia más del proceso sea televisada ni se pase por ningún medio de comunicación y de que la Corte explique una medida cautelar al respecto. Y después habían solicitado también el tema de que se revoque, o sea, de que se deje en un estado de no innovar el tema del refugio de las personas, de Arrón y de Martín. Nosotros nos opusimos a eso el 6 de enero, nos opusimos a la Procuraduría, se opuso porque decíamos que no existe ningún motivo por el cual se tendría que dejar de publicar y tampoco existe ningún motivo por el cual nosotros deberíamos dejar de utilizar el derecho de pedir la revocatoria del estatuto de refugiado de ellos. Y la Corte entendió que no existía ningún motivo, coincidió con la postura del Estado paraguayo y sacó esta resolución desestimando los pedidos. Es el segundo pedido al cual nos hace el lugar, luego de 17 años, donde todos nos rechazaron. Estamos avanzando, paso a paso estamos logrando convencer e imponer la justicia y la razón y esta Corte está entendiéndolo así también. Todos vimos, yo creo, ahora me entero, yo llegué hoy a las 5 de la mañana y me estuve enterando de que se siguió acá en el país el paso a paso del proceso y bueno, todos se dieron cuenta de cómo es el proceso, cómo los jueces tienen participación activa dentro del proceso, son los que indagan, son los que en realidad tienen que saber. Porque yo, este juicio, o sea, esta audiencia en realidad, porque es solamente una audiencia final de alegatos, tiene por finalidad que los jueces se enteren de qué es lo que les falta para tener la mayor información. Por eso que son ellos los que indagan con libertad de tiempo y en las partes solamente tenemos 20 minutos para instalar. Sergio, una puntualización, Sergio, que me gustaría que reiteres otra vez. Vos me decís, luego, o sea, luego de 17 años es la primera vez que una Corte da, digamos que había un pedido del Estado paraguayo, Sergio. Es el segundo pedido que nos hace el lugar. El primero fue la inclusión de Edgar Sánchez. Ah, Edgar Sánchez. Yo había recurrido a eso porque teníamos una diferencia de dos testigos a uno presencial. Entonces yo recurrí a eso y eso también ganamos. Ganamos y le incluimos a Edgar Sánchez y gracias a ello pudimos tener ahora la declaración de Edgar Sánchez de manera presencial. Y es el segundo pedido que nos hace el lugar también. Uno puede llegar a notar de que, porque generalmente dicen que contra los Estados, los gobiernos, generalmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos es muy fuerte, pero aquí se nota que después de mucho tiempo, a lo mejor por la presentación misma y por el caso, porque se vio también en la plenaria, Sergio, estábamos siguiendo en vivo y en directo, Rolando Rodi, nuestro enviado a Costa Rica, nos transmitía esto en directo y nos decían las posiciones y comentaba también con usted con referencia a esto. Y se puede hablar entonces que este es, aparte de la plenaria, que se notó como un revés para Rol, este podría ser también ya esta resolución, el segundo revés dentro de esta causa, Sergio. Es así, es así. De hecho, como te digo, las dos presentaciones que hicimos tuvieron una acogida favorable, pero no es por una cuestión de favoritismo ni mucho menos, al contrario, es por una cuestión de objetividad, porque nosotros lo que pedimos lo hacemos con absoluta razón, lo hacemos técnicamente, con justificación jurídica. La Corte es una Corte muy estricta, es muy estricta, tienes que ser muy profesional para estar ahí, los términos técnicos utilizados son muy específicos, es más, se basan en todos sus estándares, ellos le llaman así, se basan en jurisprudencia, que marcan los estándares. Nosotros para participar de esta audiencia tuvimos que leer al menos 50 expedientes para saber cuáles eran los estándares que nos querían aplicar y cómo nosotros tendríamos que decir cuáles corresponden y cuáles no aplicarnos. Entonces la defensa, nosotros tuvimos que estudiar, estamos estudiando hace cuatro meses un intensivo de esto y esta última semana, para los últimos 15 días antes de la audiencia, teníamos que estudiar toda la jurisprudencia completa para poder decir cuáles son los estándares que nos pueden aplicar y cuáles no. Eso es lo que se vio reflejado en mi alegato. Con esta desestimación, procurador, entonces podemos decir que se está ya allanando el camino a una posibilidad con la Corte Interamericana en relación a lo que significa esta demanda al Estado paraguayo porque la Corte se está percatando de la realidad de estas denuncias realizadas por Martín y Arron. Yo tengo que ser honesto, son cosas distintas, pero naturalmente, o sea, la verdad es que guardan relación, son cosas distintas, pero son del mismo proceso a la vez. Y guardan relación con la actividad procesal del Estado paraguayo también, que ahora por fin está mostrando lo que tiene. Y entonces la Corte tiene ya manera de poder reaccionar respecto a la defensa. Es decir, antes, como que el Estado no le mostraba todo lo que estaba ocurriendo, como que el Estado no le mostraba cuál era la realidad de las cosas que hay detrás de esto. Entonces, la misma Corte no tenía elementos para hacer justicia, ¿me entiendes? O sea, no tenía elementos para aplicar sus propios estándares. Entonces, ahora que nosotros le presentamos un escrito técnico, un escrito jurídico, un escrito fundado, ellos pueden tener la posibilidad de fallar a nuestro favor. Cuando uno le presenta un escrito que no está fundado a esta Corte, que es absolutamente especialista, no pueden reaccionar de manera favorable a los Estados. Sin embargo, cuando el Estado se comporta de manera competente, sí puede hacerlo. ¿Y cuándo va a solicitar, por último, Yacibre, cuándo solicitaría ya esta revocatoria o está el pedido de revocatoria de refugio político ya de Arroni Martí, Sergio? Te explico. El pedido de revocatoria del estatus de refugiados ya se presentó. Lo presenta la Cancillería. Eso es paralelo al proceso. Ahora, dentro de este proceso lo que nos queda es, como fecha tope, el 8 de marzo, presentar los alegatos finales que yo expuse, pero de manera escrita. Esos escritos nos dan la posibilidad a nosotros... Fíjate que he estado en una audiencia muy particular, pero no sé si llegaron a ver por la tele mi participación. Sí, escuchamos vivo. Sí, sí, sí. Bueno, genial. Si se habrán notado, es así el proceso. Son 20 minutos por parte para preguntar a los testigos. Luego de eso, tienen la libertad amplia de tiempo los jueces de investigar. Sí, sí, sí. Porque el proceso se supone que las partes ya saben lo que está pasando y son los jueces los que tienen que estar enterados. Por eso que hay una limitación de tiempo para las partes, pero no así para los jueces, porque los jueces son los que indagan en realidad. Tienen más tiempo para preguntar también, sí. Claro, ellos son en realidad los que tienen que indagar, lo que les falta. Bueno, entonces nosotros ahí, cerrados, cuando presentamos los alegatos, tenemos tan solo 30 minutos para hacer solamente un resumen de los estándares que nosotros creemos que no son adecuados para nosotros y terminar eso con la réplica y la dúplica, pero de manera así, exclusivamente técnica. Y de ahí surgen las preguntas nuevamente de los jueces a las partes. ¿Qué es lo que pasa? Cuando el juez, cuanto menos te pregunte, es porque mejor ha entendido tu alegato. Claro, hubo muchísimas preguntas, Sergio. Se nota y eso se analizó y creo que es la repercusión también. Bueno, ahora que ya llegaste al país, vamos a encontrarte seguramente en estos días o mañana a conversar otra vez tendido sobre este punto, Sergio. Muchas gracias por la comunicación. A las órdenes, un abrazo. Bueno, Sergio Cocia, Procurador General de la República y hace referencia a lo último, lo último que dio a conocer la Conte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vamos a la noche de madrugada, Alexis. Sí, señora, hablábamos de lo peligrosa que está la pista en el sentido de que obviamente está mojada, resbalosa, los frenos no responden y por lo general quienes finalmente están más expuestos siempre son los motociclistas. Es difícil evitar que ellos obviamente salgan cuando llueve porque es un medio de transporte, pero muchos y quienes son prudentes lo evitan. Y hablamos de este primer caso. Nos traslada hasta la zona de Fernando de la Mora y Avenida de la Victoria y en la esquina de la Comisaría 15, el área metropolitana, en donde una mujer, además de perder el control de su motocicleta, frenó de golpes, resbaló, cayó al asfalto y sufrió lesiones por las cuales tuvo que ser derivada al Hospital del Trauma. Se cayó solita, no hay otro vehículo involucrado más que la persona que finalmente vemos tendida en el asfalto. Y ahora nos trasladamos a este otro caso, también accidente de tránsito que involucra a motociclista, que tiene como factor preponderante la pista mojada, pero también hablamos de esto, la imprudencia de cruzar sin respetar las debidas precauciones, las señales de tránsito. Este percance del cual estuvo involucrado un motociclista y su acompañante se produjo sobre la avenida Mariscal López en su intersección con la calle Teniente López. Allí el conductor del biciclo terminó impactando contra un automóvil que cruzó ambas arterias de manera imprudente. Las víctimas fueron identificadas como Zulma Dávalos, de 24 años, y Jonathan Arrúa, también de 24. Ambos sufrieron lesiones y fueron derivados al Hospital del Trauma. Marcelo Molinas, el conductor del vehículo involucrado del automóvil, fue aprehendido por agentes de la comisaría 11 de Asunción, fue sometido a la prueba del alcohol test, y ya en instantes también ya tendríamos y accederíamos a los resultados, pero aparentemente él no habría consumido bebidas alcohólicas, aparentemente el resultado de esta prueba... Tiene que ver con la pista mojada. Tiene que ver más que nada con la pista mojada. ¿Y la velocidad? La velocidad, la motocicleta iba con dirección a la ciudad de San Lorenzo, siempre ahí mediante... La verdad que no siempre es el tema del alcohol. No, no, no siempre. La gente ya acelera conscientemente. O sea, la gente acelera conscientemente, hay que ser también... No le podés meter patas y la pista está así. Sí, sí, pero ese es el famoso tema, va a ser el alcohol test, pero no te da positivo tampoco, porque aceleraste, porque en tu cabeza te dice acelera. Muchas veces cuando... Estaba húmeda, hacía calor y el aceite queda más rebaladiza todavía. Claro, cuando empieza a llover recién es cuando se nota más lo del aceite, cuando todavía no está muy húmedo el asfalto y esa agua hace correr o hace que se mezcle con el aceite. Si venía en el agua y el aceite no se mezclan, corre un poquitito el aceite y es cuando es más rebaloso. Bueno, son las 8 de la mañana con 51 minutos, 23 grados la temperatura. No voy a pensar en el pasado Si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana Quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa Como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas Y por la mañana Dios irá Y así, así, bailaré contigo Y así olvidar Penas de amor Y así, así, así Estar contigo Y así, así Y así, así Y así, así Y así, así Bailaré contigo Y así olvidar Penas de amor Y así, así Estar contigo Y así, así Juntos tú y yo Bueno, Alan Cañete y su grupo Ahí tienen para contacto 0992-285-661 Llega el Día de los Enamorados ¿El miércoles, verdad? ¿Cuándo es? Jueves 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 ¿Cuándo vas a estar? Vamos a estar tocando O sea, vos vas a cantar antes Muy bien Bueno ¿Vas acompañado, Alan, o no? Acompañado Todo coordinado Mira la sonrisa cómplice Acompañado a su grupo Mira la sonrisa cómplice Bueno ¿Y qué vas a hacer con el reto? ¿A final? al FETEN en la camioneta cambiamos de tema y hablamos ahora de este incendio que se produjo en zona de Pedro Juan Caballero, camino ya a Ciudad del Este sobre la ruta que une a ambas ciudades se incendió por completo, el conductor conducía, llevaba, transportaba carga, esto sobre la ruta que une ambas ciudades a la altura del kilómetro 309 de la ruta general Elizardo Aquino, hablamos de la ruta que une las ciudades de Santa Rosa Lima, San Pedro, Concepción inclusive ¿verdad? Haciendo la aclaración de que no se trata de la ruta que conduce a Pedro Juan Caballero el conductor iba manejando nota que empieza a salir humo de la zona del motor, desciende y ya rápidamente se ve envuelto en llamas todo el habitáculo del vehículo, afortunadamente no se registraron heridos, afortunadamente no se produjo una explosión que pueda afectar también a otros vehículos que hayan circulado por la zona, intervinieron bomberos y esto fue lo que indicaron ayer tras el trabajo de haber sufocado las llamas fuimos alertados por llamadas anónimas referente a un incendio de un vehículo de gran porte a la cual acudimos pero ya prácticamente estaba ya en la etapa final por suerte el chofer logró destrabar lo que es el contáiner que venía atrás y quitar de peligro a esa parte por lo menos pero por lo menos ya estuvimos para enfriar y evitar ¿cuál sería la causa probable? se presume cortocircuitos se presume cortocircuitos que podría ser la causa no hubo víctima gracias a Dios no no hubo víctima el choque venía solo el choque venía solo como estaba comentando y ya pudo reaccionar pero ya era casi imposible atajar por la velocidad que venía el choque agarraba de la parte de la cabina y bueno se apresuró a destrabar el carro que tenía atrás la jornada de los corzos yo sé que ustedes dos quieren ver qué pasó muy buenas noches a todos bienvenidos a encarnación bienvenidos al carnaval bienvenidos al departamento de distapúa bienvenidos a paraguay y los carnavales encarnar cero argentina y paraguay unidos por la pasión del arte carmes torento ¡Arriba! y esta hermosa noche ¡Alma, alma, 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 alma! y el que le hace palmas una Urriba ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! Argentina, paraguay, paraguay, argentina La banda de Los Ángeles con goto alenso, papá. Y listamente ya presentamos a la banda de Reina Silvina Ortiz. Ella tiene un cuerpecito que parece una guitarra Cuando mueve la cintura, el fin me agarra Buenísimo. Estamos súper contentas de estar acá. Por primera vez, muy emocionante, la verdad. Por ser la primera vez, un lujo, una maravilla. Nosotros empezamos ya a abrir ya lo que es el carnaval hoy Y ya estamos muy emocionados ya por empezar Ya que venga ya toda la gente. Hice un tocado con luces LED que cambiaban de color. Estaba frente a cierto palco y tenía un color, luego otro. Entonces, eso le gustó muchísimo a la gente, su voz. Y estoy feliz de ver que hoy en día ya los clubes van utilizando eso Y realmente a la gente le gusta. Te despediendo a la gente que está en la compañía Toca fuera, toca fuera, toca fuera. W transition, it's cre contenta para la gente Yacağat podéis intentar stro ли eso A encanta la gente que escribe un música azaleza El corazón tut crema GOA, de los tumenarios a tu Veterans gracbuilt, novie a todos konuşamos Y desarrollando, el Welcome Всになenen Dios Y además de la gente que nos va acá Queacon com buce a la gente que nos va a PET Bueno, y seguimos mirando estas imágenes y compartiendo transmisión excelente una vez más a partir de ahí. Vimos todo de las 21 horas transmisión del Sistema Nacional de Televisión de Sur TV. ¿Qué hora terminó ayer la transmisión? ¿Las 12, eh? Ah, la una. Sí, sí. Carlito estuvo atento porque allá está trabajando la gente y él controla a ver cuáles son las tomas. Ya no tuvo permiso por las tomas de la semana pasada. Sí, sí. Estuviste muy agresivo con tus tomas. Muy plano cerrado. Sí, sí. Plano cerrado. Plano detalle. Muchos planos detalle, ¿verdad? Bueno, carnaval en Carnaceno se vivió nuevamente por el Sistema Nacional de Televisión el próximo sábado, nuevamente la cuarta noche y queda la quinta todavía, ¿eh? Para la gente que nos fue al carnaval. Sí, sí, hay dos más. Dos sábados más, dos fines de semana más que pueden vibrar. Yo creo que en algún momento lo que me dijo Mariano va a uno de ellos, al último. ¿Y nosotros? No, pues se va por su cuenta. No, cada uno pueden irse sin problema. Pueden irse. ¿Cómo no? Bueno, no, Pulso tiene que trabajar ¿qué vamos a hacer? Bueno, eso por un lado. Ahí están los presentadores también, al igual que Solán Cencina, que estuvieron también dándonos toda la alegría de lo que fue este carnaval en su tercera jornada. Bueno, parte final del programa, ya llegamos a la parte final de este domingo, un domingo cargadísimo de información y de todo, analizamos y al final fue gol, ¿verdad? Bueno, todo ese tipo de cosas que fue el debate en la jornada de hoy. ¿Qué queda todavía? ¿Qué queda pendiente para el fútbol esta semana? Bueno, recordando que Libertad le ganó 4 a 0 a General Díaz, Olimpia 1 a 0 a Sol de América, hoy 20 a 30 horas en la nueva olla monumental Cerro Porteño frente a River Plate. Bueno, y también hay pronóstico, atención. Sí, hay alerta meteorológica, atención, porque hay una alerta meteorológica para varias zonas del país, hoy vamos a tener una máxima de 34 grados y anuncia chaparrones para todo el día. Muy bien, Alexi, de vuelta con las vacaciones con fuerza, ¿verdad? Ya mañana nos reintegramos completamente a todo lo que es el estado del Sistema Nacional de Televisión, si bien hicimos las semanas. Con respecto al tema del clima, a tener cuidado, pista mojada y así que a conducir con muchísimo cuidado. Gracias, Violeta, por aquí. Hoy son los premios bramis, ¿eh? ¿Cómo? Hoy son los premios bramis. Sí, bueno, feliz fin de semana que no tuvo actividad el sábado, no pudo salir de noche. Vuelvo el fin de semana que viene y nosotros mañana nos reencontramos con Alexi en C9N. Bueno, quedan muchas cosas pendientes también. Muchas cosas pendientes y también quiero saludar a mi sobrina, a Diana Lescano, que mañana cumple 15 años, así que muchísimas gracias, a Diana. Nos vamos, nos vamos. Recuerda ustedes que tienen toda la información por C9N de 12 a 15 y también de 17 a 20, toda, toda la información en una jornada de domingo en vivo y en directo. Nos vamos, hasta el próximo fin de semana. Chau, chau.